Saludos para todos los que están en el video y pues están en unos videos de Chiquiniqui Love y pues buenas tardes y esperen la intro plebada. ¿Dónde nos encontramos un inquieto aquí ahorita? Aquí lo encontramos aquí en los álamos de Mocorito, Sinaloa, plebada, aquí de una buena tarde aquí, ya a punto de escurecer y está bien fresco la verdad. Hace rato hubo un airón, ¿no? Sí, pues en la tarde hubo un chingo de viento, plebada, y pues parecía que se había venido un llovidón y llovió, lo bueno llovió para refrescar la neta. Guaita está fresco. Está fresco, machín, plebada. Es el equipo con lo que vamos a grabar el vlog en Culiacán, pero explícale por qué. Plebada, pues, pues también, pues, les queremos decir, plebada, pues, que vamos a ir a Culiacán este martes al otro a grabar un podcast ahí en Truzas para que estén pendientes, plebada. Allá van a salir varios tiktokers, varios videos para TikTok y para YouTube, plebada. Y, pues, este video es más para que vayan... Es como un aviso, pues. Es un aviso también para que vayan sabiendo, para que vayan sabiendo la raza y todo. Y que quien quiera colaborar allá también en Culiacán. Y también con los que, con los que salgan allá, que quieran colaborar y, pues, que manden DM ahí al, 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 al Instagram. Al Instagram, ahí chiquiniqui y un bajo blog. Y, pues, este, atardecer también. Está corriendo mucho viento ahorita. Y, pues, y también esta vez, ves, ves, pues, hicimos un video también para YouTube, pues, ya estamos aquí puestos y ya grabamos varios. Y, pues, enséñale ahí la cámara, güey, con la que vamos a grabar el vlog. ¿Cómo, man? Está bien grande la cámara esa, güey. Sí. Con esa va a grabar un vlog en Culiacán, ¿no? Sí. ¿Tres pilas cargadas para, para el martes? Para el martes, pues, a ver que sale ahí. Nada de, 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 de que diga uno. No, pues, estamos grabando un vlog y ya llega ahí, te ver, te vergüenza. No, 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 sin vergüenza nada, güey, pues, porque, pues, en Culiacán cualquiera, cualquiera ya, ya prende el teléfono y empieza a grabar. Ya no es nuevo para ellos. Para nosotros, pues, los mocoritos, pues, casi nuevos. Aquí no se ve tanto de rollo, va. Allá cualquiera que el teléfono y, shhh, a grabar y, con tuya parte probada, y, pues, ojalá que, ojalá que, pues, salga bueno el podcast, porque sale bueno. Los vatos los ven como otro podcast, como los Mafia, como la Soy Ángel, la otra morra, y pone que sí, pues. ¿Pero vas a estar subiendo videos diarios en TikTok? Sí, diarios, diarios ahí, para que estén pendiente el plan YouTube, pues, ahí van a ver videos. ¿Ya se paró el micrófono, güey, está? Sí, ya se paró, Machín, ¿qué va? Y, pues, también, pues, vamos a estar ahí, pues, mañana, mañana o al rato, no sé, pues, ahí ensayando, a ver qué rollo, a ver qué, a ver, llevando ideas, pues, ir preparando, como por decir, ir preparando, como por decir, las canciones que me han pegado. Un guión, pues, para no equivocarse. Y, pues, los vatos investigan, pues, qué hace más, pues, que te hagan preguntas ellos, me imagino yo. Pero los en vivo son casi todos los días, güey, en TikTok. Y, pues, los en vivo, los en vivo son en TikTok. Y, pues, para la gente que pide los saludos ahí, son muchos, güey, pero los vamos a estar mandando por ahí, por YouTube, por el TikTok, por los en vivo, para que estén pendientes. Lo vamos a estar subiendo ahí. Pues, pues, acabó la batería, la carga en el teléfono y, pues, aquí seguimos en la cámara grabando, pues, va, y, pues, para que estén pendientes, pues, va, ahí lo que se viene, pues, va, para que vayan y sigan a los inclusas y todo, también para que miren lo poco que tienen. Yo creo que al siguiente invitado que invitaron, yo creo, pues, todo el tiempo le dicen qué invitado tienen siempre en el otro, en el otro, en el otro, que van a grabar. En el que sigue. En el que sigue, pues. Antes para avisarle también que ayer trajeron en un trailer a las cosas de los Tigres del Norte, de aquí de Mocorito Pueba. Del Museo. Del Museo, ya lo trajeron ayer y, pues, venían de Estados Unidos. Le va a dar y yo creo que va a estar perro porque a la gente la conoce un chingo, a los Tigres del Norte. Y yo creo que, yo creo que los que entrevista Pepe Garza, yo creo que, pues, también va a tener el sueño de conocer a los Tigres del Norte. Yo creo que también porque, pues, supone que los vatos se han visto los éxitos, pues, así en fotos y así. Sí, pero hay vatos que les gustaría ver todo ya, junto, cómo está el rollo, pues. Sí, güey. Y yo creo, pues, que un chingo de famoso te vas a encontrar a Mocorito, pues. Y esa cosa es lo que le va a dar más. Pues, aquí en Mocorito no hay famoso, güey. No, casi no. Pero a ti sí te conoces un chingo aquí, güey. Sí, aquí local sí me conoces un chingo, pero aquí hay más famosos como... Nomás que no vamos a dar tantos detalles para que eso lo vayan a ver en el podcast, pues. Sí, eso. De por qué tienen chiquiniqui, así. Ah, todo eso. Aquí, ahorita no puedes decir nada de eso. Ahorita no puedes decir nada porque, como me dijo Luis, allá. Allá va a salir todo, pues. Y está cabrón. También, pues, mando un saludo a Mario, a Mario, que, pues, lo va a ir para Culiacán, ahí. Y, pues, va a estar perro todo ahí. Y, pues, andar allá sinvergüenza y nada. Y nada, pero ya me gustaría ver cómo le ponen al título a los vatos ahí, ¿no? Está cabrón. Eso ya en el podcast, pues. Esto es para que se estén picados un poco nomás. De cómo se vienen y los vatos se agarran un culón con aquellos vatos son dos. Y se agarran más chistura, la neta. Y va a estar más perro, güey. A ver si después podemos contactar a otros también. Sí. Yo ojalá que pongan unos podcasts y los queden contactar. Ahí después les sube un clip en TikTok, güey. Sí, sí, ahí. Y, pues, va a estar perro, que no, ¿cuántos no han sentado en la silla esa? Chalito, Culiacán. No, chingo, la neta. No, la neta. La neta. Y está perro. Está perro que los tocó. De los pocas, cuando van pesando. De las pocas veces, pues. De las pocas veces, porque... Porque... No, sí, sí, la verdad. No cualquiera le invita. Ya cuando un canal de podcast tiene un chingo de suscriptores, no cualquiera le invita, güey. No, pues. Mi punto de ver, pues, tiene que tener... Depende de seguidores, güey. Sí. Para que se queden picables, güey, güey. Ya que llegue martes, pues, para despedirme del video y gracias por el apoyo. Y, pues, para que estén enterados. Y hasta la próxima, mi Rosa. ¡Uh, uh!